quien duda piensa dos veces esto es todo en uno más mi nombre es Daniel Alexander Vélez bienvenidos a un nuevo video en el cual estaré hablando específicamente de la gerencia de producción caso hipotético de panificadora Doña Luz bien empezamos con un objetivo general y luego pasamos con unos objetivos específicos objetivo general conseguir una reducción sustancial en los costes con miras a la mejora de la competitividad de la organización por medio de la mejora general de la productividad aquí llegan unos objetivos específicos los cuales son emplear en compañía del gerente de compra la intencionalidad de medir la efectividad de la materia prima que se emplea en la producción segundo sustituir la maquinaria obsoleta por una maquinaria de tecnología que permita reducir tiempos de elaboración además de gastos locativos tercero capacitar a los empleados acerca de la técnica de las 9S y las 3K cuarto capacitar a los empleados acerca de un buen uso de la maquinaria y del medio donde se está desempeñando y por último tenemos rediseñar la planta de producción en busca de mejoras que aporten mayor producción a los espacios recuerden que este caso hipotético caso de panificadora doña luz se los traigo los traigo a ustedes específicamente para ayudarlos en sus diferentes trabajos para que recuerden que a través de estos trabajos de estos casos que se habla de la vida real casos que ocurren diariamente en el mercado se puede tener una base sólida o tener también un comienzo de lo que se puede aplicar para sus empresas para sus trabajos recuerda que el lema de esta actividad es aprende y ayuda aprende para que puedas enseñar para que no te quedes con ese conocimiento para que puedas transmitir esta información a otros complementarla con tu información crear una información mucho más nutrida mucho más amplia mucho más detallada acerca de lo que es la alta gerencia para esta ocasión hablando de la alta gerencia de lo que es para que todos ustedes comprendan lo que es la alta gerencia de producción muy bien mi nombre es Daniel Alexander Vélez y esto es todo en uno más y esto es todo en uno más